El maestro Víctor Hugo Galicia recomienda acciones para ahorrar, aunque ganemos poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, Maestro de la Unidad Académica de Copaduría. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Maestro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la hora. Maestro, el día de hoy, uno de nuestros televidentes nos hizo una pregunta. ¿Cómo puedo ahorrar si gano poco? Bueno, una de las condiciones del ahorro, primero debemos de entenderlo, no es lo que me sobra, sino lo que yo puedo separar de mis ingresos. Cuando estamos hablando de ahorrar, se gane mucho o se gane poco, es un porcentaje o una cantidad fija que se debe de establecer como parte de una cultura de separación de los ingresos que nosotros podemos tener. Mucha gente dice, es que no me alcanza para ahorrar o gano muy poquito, con el caso de la pregunta, que no me permite ahorrar. Yo creo que todas las personas podemos ahorrar si ganamos mil pesos o ganan cien mil pesos, en la medida en que haya la cultura, en que haya también la voluntad de hacer la separación de un porcentaje específico para que eso se pueda dar y para que obviamente, pues las personas puedan tener una parte con que contar para algún perlisto, como es el ahorro. Entonces, en pocas palabras, se trata de ser inteligente con nuestro, bueno, con el manejo de nuestro dinero. Se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado y se trata de ser voluntarioso. En el caso de la disciplina, para que nosotros podamos entender que sí se puede ahorrar en función al nivel de ingresos que uno pueda tener, es justamente la disciplina de decir, a ver, hoy no voy a gastar, no sé, cinco pesos a la semana o cien pesos a la semana, que me permite en un momento determinado contar con ese dinero separado para que yo pueda meter toda la parte de la hora. Y ya para terminar, no sé si conoce o nos pueda recomendar alguna aplicación o algún método donde podamos, perdón, como sondear un poco más nuestros ingresos. Por ejemplo, estaba viendo que había unas libretas donde anotabas cuánto ganas y tienes que anotar todo lo que gastas y al final vas a saber cuánto ganas en verdad. O sea, como una especie de... Existen en algunos puntos de las redes sociales, sí, algunos métodos muy eficientes y muy eficaces que nos permiten a nosotros justamente tener la posibilidad de establecer una forma de cómo ir ahorrando. Lo hemos platicado en varias ocasiones, la importancia de hacer un presupuesto, cuánto gano y de eso de cuánto gano, cuánto debo destinar a los gastos, cuáles son fijos, cuáles son no fijos o variables y cuáles yo puedo reducir o cuáles puedo disminuir en ese sentido. Entonces, de ahí pues la importancia que tiene, hay diferentes aplicaciones, ahorita entra uno a las redes sociales y puede haber una serie de métodos, de formas, incluso de formatos que pueden utilizarse justamente para hacer ese ejercicio de cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de gastos y la posibilidad también de ahorrar en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Mestre, por habernos acompañado. Les recordamos que nos pueden escribir en la dirección que aparece aquí abajo y mandarnos sus preguntas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!